... Saludos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a nuestro Tiempo de Noticias. El patrimonio y su puesta en valor ha sido el asunto que más ha destacado en la Junta de Gobierno Municipal de esta jornada. Se lo contamos. Cádiz merece que al menos parte de los hallazgos arqueológicos del Tesoro del Buque Español, Nuestra Señora de las Mercedes, hallados por el Odisei, se queden en exposición en los espacios museísticos de la ciudad. Así lo ha asegurado la alcaldesa ofreciendo los argumentos históricos que lo justifican. Máxime cuando el destino del buque era el puerto gaditano y mientras se celebra aquí una conmemoración de la importancia del 12. La Junta de Gobierno Local ha aprobado solicitarlo al Ministerio de Cultura. Nosotros tenemos todos, todos los apellidos y los nombres y todo el currículum mejor para que todo este tipo de patrimonio que va y que viene desde América esté en Cádiz. O al menos una representación. Históricamente los barcos, estos barcos llegaban a Cádiz, no llegaban a ningún otro puerto. Tras el Bicentenario, el Ayuntamiento solicitará también para Cádiz ser sede para el Museo de Arqueología Subacuática de referencia en Andalucía. Los mayores tesoros que tiene Andalucía es la Arqueología Subacuática y más sobre todo en la Bahía de Cádiz. ¿Por qué no en Cádiz tener el Museo de la Arqueología Subacuática Andaluza? La alcaldesa ha señalado que pedirán a la Junta de Andalucía su colaboración para la recuperación de las piezas del tesoro que quieren para Cádiz. La Junta de Gobierno Municipal de este viernes ha dado el visto bueno a la primera fase del proyecto para la restauración y conservación de las murallas de cortadura. Con un presupuesto de 200.000 euros, las primeras actuaciones consistirán en la eliminación de elementos ajenos a la construcción original y de pintadas y la reposición de elementos dañados, además de la limpieza general de la fortificación. Es un proyecto minucioso, pero de limpieza y de eliminación de algunos elementos que no son de la construcción primitiva, original, que me diga, y la eliminación de algunas edificaciones pequeñas que se han hecho en el siglo pasado, pero que no tienen ningún sentido mantenerlas. El Ayuntamiento ha lamentado no poder conseguir antes las murallas del Ministerio de Defensa para haber ultimado su puesta en valor antes del 12, mientras ha recordado que a día de hoy siguen sin tener noticias de la Delegación Provincial de Cultura sobre los cañones del siglo XVIII pertenecientes a las antiguas murallas de San Carlos y hallados durante las obras del parking de Canalejas. Si ha aparecido en Cádiz, tiene que ser el Ayuntamiento el que gestione y el que coloque esos cañones. Estoy muy defraudada porque creo que el sectarismo y la deslealtad institucional en este caso ha llegado a límites insospechados y no razonables, por supuesto, para nadie. Mientras echa en falta el no poder mostrar ya esos cañones en su lugar original, la alcaldesa ha recordado que las labores de restauración en el Monumento a las Cortes las está realizando el Ayuntamiento autorizadas por la Comisión Provincial de Patrimonio por tratarse de un bien de interés cultural. Uno lo ve y dice, oiga, pues qué bien, lo va a rehabilitar la Junta de Andalucía y lo va a pagar la Junta de Andalucía. No, mire usted, usted ha dado el permiso una vez analizado el proyecto. Teófila Martínez se ha mostrado finalmente esperanzada en tener noticias de esos cañones históricos a tiempo para que luzcan como deben en San Carlos. Y les hablamos del Auditorio del Parque de Astilleros y sus características. Tras un concurso público, Eduardo Luques, de amplia experiencia, ha sido el ganador del boceto que adornará la fachada. El medio ambiente y la familia son las principales características del dibujo que adornará la fachada del Auditorio del Parque de Astilleros. A punto de finalizarse su construcción, ya se está trabajando en la graffiti que enmarcará la decoración de este equipamiento. Tras un concurso público, Eduardo Luques, grafitero de amplia experiencia, fue el ganador con este peculiar boceto. Algo como botánico y eso que reflejara un poco la idea del parque, que tiene mucha diversidad de plantas y eso, pues yo quise darme mi toque. El nuevo Auditorio del Parque de Astilleros está a punto de finalizar las obras. Ya está construida la estructura que albergará a unas 400 personas y la gran carpa que cubrirá las actuaciones al aire libre que se van a desarrollar en este pequeño teatro a partir de este año 2012. En los auditorios se pueden hacer todo tipo de actividades y que no se quede enfocado solamente a una. Pero sobre todo el que los niños tengan contacto con el medioambiente y sepan qué es lo que les rodea. En su entorno, el nuevo parque contará también con una zona de hoja infantil, así como aparatos de gimnasia pasiva. Reivindicaciones desde Astilleros de Cádiz de los tres centros de Navantia de la Bahía están en una situación crítica. Según la Fatoria de Puerto Real, en pocos días se verán sin actividad. La situación de los tres centros de Navantia de la Bahía resulta crítica ante la alarmante falta de carga de trabajo. Es el mensaje conjunto que hoy han lanzado los comités de empresa de los astilleros gaditanos para reclamar al Gobierno medidas urgentes que salven este grave momento de dificultad. Según han precisado, la Fatoria de Puerto Real en pocos días quedará sin actividad, la de San Fernando está bajo mínimos y la de Cádiz, dedicada a las reparaciones, continúa sin contar con una cartera de pedidos suficiente que despeje la inestabilidad de los últimos meses. Por todo, y ante la próxima visita del ministro de Defensa para entregar el último de los bancos construidos en la bahía, han reclamado la puesta en marcha de la segunda fase anunciada de estos buques para la Armada, a la que se comprometió el anterior Gobierno. Una solución que, sin ser definitiva, entienden, les permitiría afrontar el futuro inmediato con una carga de trabajo razonable. Como digo, el programa VAL no supone el futuro, no supone la panacea en cuanto a carga de trabajo para los astilleros, pero sí, como se dice aquí, nos quita los nervios, o sea, quiero decir, nos da tiempo para gestionar y nos da tiempo para seguir trabajando en la reivindicación de más carga de trabajo. Los representantes laborales han señalado la importancia de aumentar los encargos civiles, asegurando que hay mercado, y además no existe en toda Europa, mejor catálogo de productos ni mejores instalaciones que las que ofrecen los tres centros gaditanos. A ello han venido a sumar el valor estratégico y socioeconómico de su actividad industrial para la bahía, que en 2010 generó trabajo directo, indirecto o inducido para 12.500 personas y que el pasado año supuso para la provincia más del 3% del empleo y casi el 3% del PIB. Nosotros pensamos que si somos capaces de dotarnos una carga de trabajo estable para los próximos años, ese será nuestro mejor escudo, porque arrastraremos todo lo que hemos dicho antes, porque arrastraremos esa cantidad de empleo y arrastraremos esa cantidad de generación de riqueza. Con todo, y coincidiendo con la finalización del último gran encargo, han anunciado para la próxima semana encierros y concentraciones reivindicativas a la espera de una respuesta positiva del Gobierno. Una cuestión que de no producirse, ya anuncian, les llevaría a intensificar sus medidas de protesta. Y vamos con los deportes, les hablamos del conjunto amarillo y de las últimas noticias en torno al Club Cadista. El Cadiz Club de Fútbol entrenaba esta mañana puerta cerrada preparando el complicado partido que tiene ante el Betis B. José González tiene recuperado a David Ecos y Moque del último partido ante el Ceuta. El lateral se perfila como titular junto a Murillo, Vaquero y Góngor en la defensa, mientras que Wilfer Moque ocuparía una plaza en el banquillo, al ser José Mi Caballero el elegido para jugar en el doble pivote con Héctor Yuste. Donde el técnico cadista tiene más dudas, es en la punta de ataque, con Dion y Cases diputándose el puesto de media punta. José se muestra convencido que va a ser un partido muy bueno, con dos equipos que van a jugar bien al fútbol en un escenario de primera división. No, el Betis tiene que ser fiel a su estilo, tiene un estilo muy definido, juega con un tribote que juega muy bien al fútbol, después la gente de banda también tiene mucho talento, o sea que ellos tienen que ser fieles a su estilo porque no me espero otro rival diferente ni muchísimo menos. Entonces nos van a crear dificultades para robarles el balón, es difícil, son gente que la mueve rápido, con pocos toques, le dan amplitud, le dan mucha velocidad al balón. Pero bueno, también ellos tendrán que tener sus dificultades para contrarrestarnos a nosotros, porque también nosotros tenemos muchas virtudes. El equipo entrenará mañana a partir de las 10 y media de la mañana, para realizar el último entrenamiento y dar la lista de convocados. El encuentro ante el filial Bético se jugará en el Estadio Benito Millamarín, el domingo a partir de las 4 y media de la tarde, con el arbitraje del colegiado canario Suárez Betancourt. Y hasta aquí todo por hoy, no olviden que pueden continuar viéndonos, pero en este caso el mejor carnaval desde el Gran Teatro Falla. Que lo disfruten, muy buenas noches y hasta el lunes.